Esta mañana, después del rezo del ángelus del último domingo de 2017, el Papa Francisco quiso recordar a las víctimas de los recientes atentados ocurridos en Egipto. Expreso mi cercanía con los hermanos coptos ortodoxos de Egipto, atacados hace dos días por dos ataques contra una iglesia y una tienda en la periferia del Cairo. Y pido al Señor acoger las almas de los muertos, apoyar a los heridos, a las familias y a toda la comunidad. Pero sobre todo elevó su súplica para que convierta los corazones de los violentos. Le doy un saludo especial a las familias aquí presentes y a las que participan de la casa. El Papa también aprovechó para saludar a todas las familias presentes y a aquellas que participaron desde casa por las que pidió que la Sagrada Familia las bendiga y las guíe en su viaje. También saludó a los fieles en la Plaza de San Pedro, especialmente a los grupos parroquiales, a las asociaciones y a los jóvenes. Por último recordó que no debemos olvidar de agradecer a Dios por el año transcurrido, por cada bien recibido y deseó un buen domingo y una buena noche vieja a todos. Es un poco de tiempo para pensar cuántas cosas buenas he recibido por el Señor este año para agradecerle. Y si hay pruebas y dificultades, agradecerle también porque nos ayudó a superar ese momento. Hoy es una jornada de agradecimiento. A todos os deseo una buena domenica y una serena fin de año. Les agradezco de vuestros augursos y de vuestras preguesas. Y continúen, por favor, a pregar por mí. Buen pranzo y arrivederci. El Papa Francisco daba por concluidas así sus palabras desde el balcón del Vaticano, no sin antes agradecer y solicitar la especial oración por él.